¿Qué tal amigos de YouTube? Luis Fernando Bahia para Mexican American Prepper, esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor el día de hoy y como siempre agradeciéndoles mucho por todo el apoyo que brindan hacia nuestro canal, muchísimas gracias por sus comentarios, compartir nuestro contenido, recomendarlo a sus amigos, a sus brothers, a sus camaradas ahí para que vean el video. Gracias por ver los videos de Mexican American Prepper, por sus comentarios también, brothers, buenos o malos, siempre los tomamos en cuenta y también por suscribirse a nuestro canal, ¿verdad? Estas inscripciones, muchísimas gracias. El día de hoy les doy un video, ojalá les parezca interesante, se trata de pesca de mojarritas bluegill, de panfish que se le llama aquí o perch, todo aquel pescado mojarrita que sea chiquito como que quepa en un sartén chiquito, así le dicen aquí en el gabacho, ¿verdad? Son mojarras chiquitas, mojarras. Bluegill, probablemente cichlid, algún tipo de crappie o toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces los voy a llevar a Walmart, vamos a ir a comprar, a tratar de comprar, encontramos una cañita de pescar, que sea de acción ligera o acción mediana de ligera, para, y algunos anzuelos, cositas así pequeñas, nada complicado mis brothers, vamos a tratar de hacer este video budget, o sea que sea de presupuesto, de un presupuesto no tan bajo, pero no muy caro tampoco. Ya saben como es esto de la pesca, que hay cosas carísimas y hay cosas de muy buen precio, obviamente la calidad varía, ¿verdad? Pero esto es simplemente un video, espero les agrade para, pues por aprender juntos o para compartir un poquito mi conocimiento de panfish, o de pesca de mojarritas, de pesca de mojarras bluegill, o de peces pequeños que muchas veces utilizo yo para carnadas, ¿ok? Entonces vámonos a la tienda y vamos a esperar encontrar algún tipo de equipo y una cajita también para poder poner todo este equipo para pescado chico minimalista, por así decirlo de alguna manera, que no nos ocupe mucho espacio y nos den muchas horas de diversión. Bueno, sigamos brothers. Bueno mis brothers, primero que nada vamos a encontrar un pequeño, a ver si podemos ver una cajita chiquita para este tipo de pesca, me gusta, esta esta muy chica. Esta esta muy buena, podemos ver si es este watertight o a prueba de agua. 6.88, esta esta plano también, que es doble, probablemente nos vayamos por esta, fíjate que esta me agrada más, tenemos este también plano, esta, la verdad no, esta también está más o menos chida, buen precio también, 5 o 6 dólares, y esta plano también me gusta, yo creo que nos vamos a llevar esta, esta doblecita. Aquí, estoy seguro que puede caber todo lo que necesitamos para esta pesca de mojarrita, seguimos brothers. Aquí tenemos los, los reelers, los reels o, o carretes. Me gusta mucho este Sienna, es un Shimano, Sienna 500 me parece este, me interesa mucho para, para lo que es el crappy, pero ahorita andamos en un modo budget, en un modo presupuesto mis brothers, vamos a buscar una cañita que sea, no me gustan las cañas ultra light, puede ser una cañita ligera, de acción ligera, o medio ligera, o medium light, como le puedan decir. Seguimos brothers. Ok mis amigos, las, los plomadas que vamos a estar usando son split shot, para este tipo de pesca, vamos a llevar estas que son split shot, y vamos a llevar estas también, que son sinkers para drop shot, se llama para un arreglo drop shot, que más adelante les voy a mostrar como es, ok. Entonces vamos a llevar dos tipos de pesas, el split shot, y estas para drop shot. Seguimos. Ok mis brothers, gracias por seguir con nosotros, ya no soy de los chiquitos, plane shot. Del número 8, vamos a llevar algo de esto, vamos a llevar también algunos Aberdeens, del 10, llevar este Aberdeens del 10, y vamos a, a llevar estos también del 4, para lo que es Panfish, o mojarrita, verdad, el Plainshack me gusta, Plainshack me gusta, este, vamos a llevar, vamos a llevar otro de estos también, ok. El número 4, con 10 ganchitos, este, ahí tengo más cositas en la casa para Panfish, para pesca de mojarritas, entonces vamos a, a llevar esto, y otras cositas más, como unos flotadores, unos bobbers, vamos a llevar también, este, estos de aquí, puede ser, aquí hay unos con peso, sin peso, yo quiero llevar sin peso, este, este, por aquí, tiene que haber, creo que este es el que nos vamos a llevar, para flotadores, mis hermanos, pensando lo mejor o no, déjenme les digo por qué, porque los flotes tienen que cabernos en esta cajita también, ok, bien, entonces vamos a utilizar unos flotes, un poquito más pequeñitos, como estos de aquí, estos de aquí, me parecen chidos, así que, vamos a llevarnos unos de estos, y uno de estos, y por ahí los vamos a, no los vamos a poner todos en la cajita, pero por ahí pondremos algunos, sigan con nosotros, brothers, yo creo que ya no más nos falta encontrar una cañita, no muy cara, este, que sea de acción mediana, o acción liviana, aquí les doy una pequeña vista de las cositas que hay en Walmart, en el departamento de pesca, tienen los lentes polarizados, todas estas cosas para, rod holders, para que pongas tu, tu caña de pesca, verdad, en la arena y todo esto, tienen, eh, cuchillos, fileteros, ah, ah, que bueno que vi este, porque necesito unos, unos jigs también, nos vamos a llevar unos jigs, a ver que, a ver que tal nos va, a ver si podemos sacar una mojarrita, y si no podemos, he perdido, les vamos a enseñar este, pues el setup, verdad, como nos pueden, miren, esta es la, disculpen la introducción, pero esta es la parte, o la sección de bagres, de catfish, tienen todas estas, ah, carnadas apestosas, y todos los ganchos, y los rigs, y toda esta buena cuestión, mis brothers, estamos persiguiendo nosotros, eh, lo que es, es la mojarrita, bluegill, a ver si podemos sacar, algún cichlet, a ver si podemos sacar, algo así, la pesca, de mojarra, es muy, muy entretenida, mis brothers, y muy chido, entonces, sigan conmigo, para, para ver si encontramos, una cañita, que esté barata, y que sea de acción, liviana, o de acción media liviana, seguimos, ok mis brothers, seguimos en la búsqueda, de, señuelos, y nos vamos a llevar, uno de estos gallitos, que están muy chidos, este, ando buscando, unos jigs, nada más, para, para que, este, para poder, ponerlos con, los voy a usar con, a lo mejor con gusano, con, con red wigglers, gusanitos vivos, a ver si, si pegan, probablemente, estos de una, y treinta y dos, onzas, me parecen, me parecen bien, o de un, un dieciséis, me parecen todavía mejor, creo que nos vamos a llevar, estos mis brothers, estos jigs, a ver que tal, nos resultan, seguimos, y bueno, pues aquí tienen, mucha variedad, de cañitas de pescar, está, esta ugly stick, que está muy buena, la verdad, pero está como en 50 dólares, están las cañitas, para niños, también, todas estas cañas, de los, oh, princesas, y todo esto, de spiderman, y, 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 todo eso, es una cuestión, acá arriba, están nuestras, cañas, de pescar, aquí están, muchos señuelos, también, muy chidos, a ver si me puedo llevar, uno de estos, también, un lipless, o uno, un mino, bueno, esos ahí tengo, en la casa, también, se trata de hacer, budget, algo de bajo presupuesto, y es lo que vamos a hacer, en esta ocasión, este, a esta cajita, también le voy a poner, algunos carnadas, que ya tengo allá, o señuelos, que ya tengo allá, en la casa, verdad, algo chiquito, como unos grubs, y todo, esa buena cuestión, entonces, este, vamos a ver, aquí, ahorita, vi una caña, esta está muy, muy buena, mis brothers, esta me gusta mucho, Shimano, esta es de una acción, ultra ligera, esta es muy, muy, demasiado ligera, para lo que yo quiero, como lo pueden ver, este, ya saben que esto cambia, mis brothers, no puedes, no, no quiero decir, que nunca use, nunca vaya a usar, ultra ligeras, verdad, pero, por el momento, quiero una solo ligera, o media ligera, entonces, aquí acabo de encontrar, una mis brothers, que es, la Otiway Fryer, CBO Blue, que está, a precio especial, de 9 dólares, con 98 centavos, es de Other Trail, y es una cañita, de pescar, que es, de acción, media ligera, medium light, de 5.6, 5 pies, 6 pulgadas, ok, este, se ve muy chida, y esta es la que nos vamos a llevar, la punta, tiene buena sensibilidad, es una cañita, que se parte en dos, este, esta es la elegida, entonces, llevamos todo eso, mis brothers, vamos a ver, que tal nos va, con esta pesca de, de, de mojarritas, a ver si podemos hacer una pesca ahí, pesca urbana, o a ver si encontramos un lugarcito, me decidí por estos flotadores, ya que si caben en nuestra cajita, entonces vamos a, vámonos a la casa, vamos a pagar todo esto, nos vamos a la casa, y, nos vemos por allá brothers, y ya se me andaban olvidando, la carnada viva, mis brothers, pues aquí tienen, lo que son los, red wigglers, los gusanos de tierra, son gusanos más chiquitos, que la lombriz, verdad, aquí los tienen, dentro del refrigerador, y nos vamos a llevar, una cajita de estos, por supuesto, que primero vamos a tener, que abrirla, para ver si, si no nos riñonearon, los gusanos, o algo, podemos ver, que ahí están los gusanitos, refrigerados, se ven medio, medio madreadones, pero bueno, ahí se están moviendo todavía, correcto mis brothers, entonces, vamos a poner nuestra cajita, poner nuestras cosas, que compramos en la cajita, y algunas otras cositas, que tengo por ahí, y nos vemos por allá, este, en el agua, seguimos, ok amigos, pues aquí estamos de vuelta, en la casa, en mi casa, que es la casa de todos ustedes, y aquí tenemos ya la cajita, no está muy, muy retacada, ni nada de esto, pero más o menos, esto era lo que queríamos, lograr este objetivo, si, este, terminamos, poniendo aquí, las plomadas, split shot, que son estas, que están aquí, déjenme se los muestro, si se dejan, ok, aquí está, estas plomadas, son para pinchar el hilo, verdad, después les voy a enseñar, como se usan, tenemos los jig heads también, este ya trae su peso, y este, trae su ganchito, para sujetar la carnada, o el lower, o el señuelo, verdad, cuando está el señuelo, usándolo, para que no se, salga del gancho, tan fácilmente, y pues tenemos, los Aberdeens, y todo eso, que compramos por ahí, las pesitas para split shot, y los bobbers, flotadores, o flotes, como gusten llamarlos, también agregué, unos plásticos, que tenía yo aquí, este, que son para, la pesca de, de, crappie, y nos van a servir también, para pescar mojarritas, aquí tenemos el gallito, que compré también, en Walmart, unos groves, y, y estos, estos plásticos, que son muy buenos, también para el crappie, a lo mejor los, los aventamos, a lo mejor no, y aquí tenemos, jig heads de diferentes calibres, y con cabecitas, de diferente color, para que sea más atractivo, para, para la percha, verdad, para los, para los mojarritas, entonces, así, vamos a dejar la cajita, mis brothers, con esto va a ser más que suficiente, tenía algunos otros señuelos, este, tipo, chatterbait, y tipo para bass, pero en micro, pero decidí, no ponerlos en esta cajita, porque, pues es de presupuesto, verdad, supuestamente, este video va a ser de presupuesto, y también, señalar una cosa, ahí en Walmart, me gasté como 30 dólares, incluyendo la, la cañita de pescar, que aquí la tenemos ya lista, esta es la caña de pescar, que está muy chida, ahí en el video, se los voy a enseñar más a fondo, es una cañita, de acción mediana, liviana, es, medium light, y está muy chido, muy flexible, vamos a tener un buen, este, un buen feeling, se va a sentir muy bien, el pes, una buena acción, a la hora de pelear, lo que tenemos un jik head, ya listo, porque lo primero que vamos a tirar, es con flote, este, tenemos los gusanitos, y todo, en realidad el carrete, no está muy bueno, mis brothers, pero pues hay que recordar, que la cañita costó menos, de 10 dólares, así que, es lo que es, verdad, entonces como siempre, en los videos de pesca, no les prometo nada, porque pues ya ven que la pesca, si es, no sabemos si vamos a pescar o no, pero vamos a darle, mis brothers, aunque sea hacer unos lances, y aunque sea mostrarles, un par de técnicas, para pescado chiquito, para perch, o mojarritas, ahora si, vámonos al agua, mis brothers, bueno mis brothers, pues aquí estamos, vamos a tratar de sacar, unas mojarritas, en este, overpass, en este pequeño, canalito, a ver que tal nos va, hasta un lado, de la interstate, state, 100, la interestatal, la carretera interestatal, número 10, aquí en Baton Rouge, entonces vamos a, vamos a darle un ratito, a ver si, a ver si podemos, déjenme les muestro, un poquito el setup, nada complicado, mis brothers, tenemos aquí los gusanitos, la cañita de pescar, y aquí traigo, esta mariconera, esa fue la razón, para, para comprar, esta cajita, que me pudiera caber, aquí dentro, de la mariconera, con mi agua, y un Gatorade, que traemos ahí, y la cajita, y la traemos también, ok, entonces, vamos a, a ponerle, algo de carnada, a esta cañita, a ver que tal, nos funciona, mis brothers, seguimos, ok mis brothers, este cero, va a ser muy sencillo, lo que vamos a hacer, es que vamos a quitar, la jig head, de aquí, de donde la teníamos, ganchada, y vamos, más o menos, a poner nuestro, over aproximadamente, a un pie, de nuestro anzuelo, porque, porque no sabemos, todavía que tan profundo, sea esto, ni nada, entonces vamos a hacerlo, a ojo de buen cubero, y la manera de ponerlo, es muy sencilla, brothers, nada más lo presionamos, que salga el gancho, y le vamos a hacer, hacia el otro lado, tiene también otro ganchito, lo presionamos, ganchamos el hilo, y ya está listo, nuestro cover, vamos a encarnar, y a tirar brothers, listo, aquí tenemos el gusanito, déjame ver si puedo lograr, que lo capte, la cámara, ojira ojira, vamos a ver que tal nos resulta mis brothers ok brothers hicimos un cambio hacia el otro lado y aquí tenemos la primera víctima como lo pueden ver muy buena acción la cañita mis amigos no tengo este no le ajuste la draga para nada el embrague o el como le puedan llamar el yo le digo el drag el ajuste de la cañita no 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 se lo modificamos ni nada más que chulada este entonces en realidad cuando lo jale pues no se sintió una pelea ni nada de eso pero si me dejó vamos a ver rapidito el la caña por su sensibilidad que estaba teniendo una una mordida aquí está este chiquitín lo vamos a dejar ir nos cants si la verdad sigamos no voy a cambiar para de este lado y ahorita vamos a cambiar de arreglo a ver que te nos funciona otro tipo de arreglo diferente vámonos ok mis brothers acabamos de cambiar el arreglo drop shot es muy bueno este ahorita que hay corriente lleva una pesa abajo como lo pueden ver y después como un pie aproximadamente es un gancho en forma horizontal para hacer la presentación de esta manera entonces lo que hace es que la pesita llega al fondo del agua y nosotros vamos a tener todo esto para subir y bajar nuestro gancho hay disculpen los carros para subir y bajar nuestro gancho de esta forma jugar con el con la carnada para que sea más atractiva para las pequeñas mojarritas vamos a darle mi brothers ok mis brothers listo nuestro arreglo drop shot vamos a ver qué tal nos funciona en este cuerpo de agua en este pequeño canalito ah ah entonces aquí nos va a decir cuando tocamos fondo nuestra pesa cuando cuando deja de tener tensión nuestra línea le damos desde abajo entonces eso es lo que nos va a dejar a ver qué tanto podemos jugar con el gusano y esta es la forma que lo vamos a hacerla un poquito hacia arriba y hacia abajo así lo vamos a estar jugando mis brothers así es como funciona el drop shot vamos a seguirle un ratito aquí mis brothers probando este arreglo y si no funciona vamos a cambiar al gallito que traemos por ahí a ver si tenemos buenos resultados seguimos ok mis brothers aquí le vamos a dejar no hubo mucha suerte con el gallito este y pues en general no hubo mucha suerte pero a por lo menos no nos fuimos sin sin una mojarrita verdad que era el propósito de este vídeo y un poquito mostrarles lo poquito que se necesita para este tipo de pesca de mojarritas pequeñas muchos factores a tomar en consideración a la altura del agua la corriente y ara y ara muchas cosas que con la práctica vamos a ir este perfeccionando pero bueno este así es esto de la pesca mis brothers espero les haya gustado la cañita pues por menos de 10 dólares que está muy buena le falta acción en lo que es el carrete verdad le falta un poquito de finura pero por supuesto que pesca ya lo vimos entonces muchísimas gracias por quedarse hasta el final espero les haya gustado este este vídeo de pescando mojarritas con con equipo de bajo presupuesto la próxima bros mi nombre es luis fernando anaya para mexican american praver